Que las personas salgan tranquilos a la calle y que no hagan ningún tipo de problema. ¿Su nombre? Pedro José Batista. ¿Te ha pedido a mandarle para todo esto? En la circulación, en la avenida. ¿De qué ellos le llevan a usted? Un 110 nuevo, un 110 casi nuevo. ¿Cómo lo abordan ellos? ¿Qué le dijeron en ese momento? No, ellos me mandaron a parar y me iban chocando con la puerta y me iban atajando, presionándome. Manuel. Manuel, ¿de qué manera te quitas tu motor? En un carro, en un carro me encontraron prácticamente porque me orillaron y me sacaron una pistola. Me dijeron que prácticamente eran de la policía. Yo me paré y una vez me metieron por el carro, me dieron golpe y de todo. Me dijeron, somos policía, no te preocupes, que vamos a ir por el parterio. Y en el transcurso del camino me dijeron, tú sabes correr, y yo, claro. Un coimado ahí, entonces llegaron unos tipos con pistoles más, atracaron la banquera, me atracaron como a tres más que a ver, me quitan la carretera, los cedulados y todo. Entonces el ladrón dijo, hay dueños de coimado o no, son a ellos, ¿tú entiendes? Yo le dije, hay dueños de coimado que buscar en la cámara y no que buscar en la cámara, ¿tú entiendes? Yo le dije, hay dueños de coimado que buscar en la cámara, ¿qué tal de coimado que buscar en la cámara? Salud de coimado.